Hola, este remedio tiene varios usos y beneficios. Por ejemplo, como un aclarador poderoso. La aclaración disuelve la acumulación química y sucia en el cabello, aún en el cabelludo y piel. Tal acumulación se forma de varios productos de cabello, la calcificación del agua dura y el agua clorinada de las piscinas. Para el alivio de la caspa inmediato y duradero. Para ahorrar el dinero respecto a los productos comerciales que son muy costosos para la aclaración. Como champú no tóxico, antiséptico, fungicidio, que acuerda muy bien con el resto del cuerpo. Este proceso tiene dos partes, la parte alcalina y la parte ácida. Lo que requiere para la primera parte es una cucharada de bicarbonato de soda. Y una sustancia para soportar el bicarbonato. Puede ser una de dos cosas. Un tercio de una cucharada de agua o tres cucharadas de acondicionador. Note bien que acondicionadores comerciales no deben contener las siliconas, los fosfatos o otras químicas como dimeticón, ciclometicón y otras químicas que no se pronuncian. Por eso las tenemos escritas sobre la pantalla. Es importante evitar el uso de tales químicas en este proceso porque ellos contribuyen a la acumulación de químicas y sociedad. Y si usted se siente inseguro sobre las químicas, no se preocupe. Usted puede usar el agua. El agua funciona muy bien. También requiere un cepillo de dientes, pero eso es opcional para las personas cuyos peinados son fijos cuando se lavan el pelo. Por ejemplo, personas con las trenzas fijas. Otra cosa, una cuchara. Eso también es opcional para mezclar los ingredientes. Y finalmente, para esta parte, un plato pequeño. Para la segunda parte, o sea, la parte ácida, una cucharada de vinagre de cibra, una taza de agua y un cuenco. Note muy, muy bien que si usted hace ajustes para el cabello más largo, mantenga, por favor, mantenga las proporciones relativas entre los ingredientes para cada parte del proceso. Hablemos de cómo hacerlo. Mezcle los ingredientes de la primera parte en el plato. Y haga lo mismo para la segunda parte, pero hágalo aparte, aparte de los ingredientes de la primera parte. Antes de aplicar los ingredientes en el cabello, tenga mojado el cabello. Ponga los ingredientes de la primera parte en el cabelludo y dése un masaje con los dedos y, como opción, el cepillo. Pase los dedos por el largo del cabello para asegurar que los ingredientes hayan llegado hasta el fino. Enjuáguese todo el cabello y cabelludo con agua. Y inmediatamente después, enjuáguese muy bien con la mezcla del vinagre y agua. Y no retire estos ingredientes del cabello. No se preocupe, el olor del vinagre se disipa dentro de unos minutos. Peínese como de costumbre. Mire, la fuerza del tratamiento de aclaración es mucho más de ella de los champúes regulares. Usarlo más de una vez por semana puede ser demasiado para la mayoría de gente. Use esta receta solamente cuando surgen los problemas de gaspas y acumulaciones sucias y químicas. Y una nota sobre mis observaciones y experiencias personales. Antes de este proceso, no había experimentado la disolución de acumulaciones químicas tan eficaz. Literalmente resbalaron. Era asombroso. Hace unos años, antes de usar este proceso, mi caspa era muy mala. Me picaba tanto que me araneaba demasiado el cabelludo. Normalmente los tratamientos de caspa requieren que me lavo varias veces antes de constatar una diferencia. Sin embargo, inmediatamente después de este tratamiento, el cabelludo estuvo limpio y no tuve que repetir este tratamiento en aquel tiempo. Entre las aplicaciones del bicarbonato y el vinagre, constaté que el cabello se puso muy seco. Sin embargo, inmediatamente después del vinagre, el cabello se puso suave de nuevo. Algunos expertos sugieren que la alcalinidad del bicarbonato lo rende imprescindible que se use el vinagre, que es ácido. Dicen que el ácido pone en balanza de nuevo el cabello. Si no usa el vinagre, su cabello se pondrá duro, seco y muy crespo. Es todo para ahora, pero por favor entregue sus preguntas y responderemos muy pronto. También queríamos oír de sus experiencias personales. No olvide de suscribir para saber mucho más remedios caseros que son naturales, simples, eficaces y baratos. En el entretanto, vea nuestro blog sobre otros champús naturales para el uso regular. ¡Me gustarán! ¡Hasta luego!